pero varios intendentes y creo que las nevistas, la mayoría, propician el tema de la minería. Bueno, en el tema de la minería yo creo que hay dos aspectos bien claros. Se hizo una presentación, si no me falla la memoria, eran 13.000 firmas las que presentaron en la legislatura. En la amistad popular, sí. No a la minería. Eso no es el pensamiento total de los chubutenses. Ahora, si me preguntan la minería donde nosotros por la 5.001 dijimos que no, yo sigo diciendo no. Lo demás es una cuestión que deberá interpretarse en función de lo que piensa la gente, de lo que esto puede significar. ¿Es un plebiscito o no? Por supuesto. Pero porque, digo, sobre todo en la meseta la gente está clamando porque está padeciendo situaciones distintas. Yo no estoy diciendo que hay que hacer minería. Lo que estoy diciendo es que, bueno, si la minería es una solución con todos los controles al extremo y todos los requisitos que haya que tener, y la mayoría de los chubutenses dicen que sí, pues bien, esta será una alternativa. Pero esta es una decisión, hasta ahora parece irreductible la posición del gobernador. Yo único que lo que había dicho... Que le pregunte a la gente y que haga un plebiscito a los chubutenses. Pero yo digo, ¿por qué no? ¿Cuál es el temor de preguntarle a la gente? Pero digo, si a la gente se le pregunta cada dos años, o cada cuatro, para elecciones de gobernador, para seis elecciones de senadores, para dos intermedias de legislativo de diputados nacionales, ¿por qué no se le puede preguntar a la gente en general qué opina de una circunstancia? Porque leí algo que me llamó poderosamente la atención. El gobernador de Córdoba, Schiaretti, ¿no? Sí. Dijo que está pensando en la posibilidad de implementar minería en la provincia de Córdoba. Yo no digo que esté bien o que esté mal. Acá hay mucha gente que está en contra de la minería. Yo lo que me parece que no es conducente son esas posiciones extremas de agresividad y todo lo demás. Yo creo que esto merece diálogo. Diálogo y opinión. Porque por ahí la mayoría de los chubutenses dicen no queremos minería y no habrá minería. Esto es así de simple. Pero bueno, pero pienso que habrá que tomar una decisión o seguir en la posición encerrada que está, que estuvo a las neves, que sigue estando, y que nosotros con la 5001 la establecimos con parámetros a través del paralelo y todo lo demás. En eso, en los lugares hermosos que tiene Chubut y que sí la minería produciría cuestiones que no se podrían recuperar, yo sigo diciendo no. En lo demás, ¿qué opina el pueblo? Yo solo no soy una opinión de los chubutenses. Chubutenses. Gracias.